Señor, su desayuno. Déjelo afuera. Crunching up the Kellos. Tiene ocho vitaminas y hierro, y por su deliciosa combinación de maíz, cacahuate y miel, es irresistible. Crunching up the Kellos. El problema es que nadie resiste su sabor. El problema es que una mujer cruz dazuthao. ¿Cómo puede ser ar что-o duroces può sincerelyarnadad que a veces te hará o Jezador.